Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por esta oportunidad, gracias a todas las personas que han hecho posible este congreso, que es muy importante, gracias a todas las personas que estáis en línea, que están en línea, amigos de México. Vale, yo, ¿mi presentación la podemos pasar? Como preámbulo, les puedo comentar que yo me formé en la República Checa con Jaroslav Britovalli y Zdenek Lohotsky, no sé si saben quiénes son. Sí, vale. En ese contexto, pues yo aprendí muchísimas cosas acerca del vidrio, por supuesto, y en especial de la técnica del Kion Casting, que en español se ha bautizado como colado de vidrio en moldes, pero que a mí me gusta llamar Fundición Artística de Vidrio. Me parece un poquito más ad hoc, pero bueno, ya se lo dejamos a los expertos, eso o a las expertas. Lo que les voy a presentar ahora, yo tengo aquí el... Es una experimentación que yo he venido haciendo a raíz de que me instalé en España y de que no tenía los medios a los que estaba acostumbrada, es decir, unos hornos de dos metros, etcétera, porque yo fundía con Lohotsky. No sé si alguien conoce los talleres de Lohotsky. Bien, entonces, claro, aquello es una infraestructura industrial de primer nivel, altamente especializada, que tiene 16 técnicos en cada una de las áreas especializadas para desarrollar lo que es la Fundición Artística de Vidrio a nivel monumental. Yo aprendí con esos técnicos, a mí me enseñaron a hacer los moldes, a planificar la pieza para la dinámica de fluido, a pulir, etcétera, etcétera. Entonces, yo con este bagaje llego a España, pero claro, la infraestructura a la que yo puedo acceder no es la misma. Y en consecuencia, tengo que adaptar las técnicas, y es así como surgen las nuevas técnicas, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a presentar un poco la tradición de la que yo vengo, la búsqueda que he realizado, que es una experimentación técnica con vidrio flotado, y el sistema al que aspiro después de esta investigación. Adelante, adelante, venga, 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 que nos hemos atrasado mucho. Tenemos gente online que está gustosa y deseosa de vernos. Entonces, la tradición es esta, Stanislav Libensky y Jaroslav Britova. Jaroslav Britova fue la mujer que creó la técnica. El famoso es Libensky, porque en aquellos años los hombres destacaban siempre un poquito más. Ella no tuvo problema en decir, vale, así me va, pero la que ideó la técnica fue ella, con su padre, en Jeles Nibrod, en su pueblo de nacimiento, en donde, pues, es muy bonito, con un metro de nieve, los inviernos, y en la primavera se disfrutan los paisajes, es fenomenal para ir a tomar unas cervezas en el bosque. Y en esta escuela... ¡Ay! Ahí está. En esta escuela, que se inauguró en 1920 en Jeles Nibrod, llegaron muchos maestros de toda la República Chica que no estaban especializados en vidrio, pero que sí iban a estarlo. Entre ellos el padre de Jaroslav Britova, Jaroslav Brita, que era escultor. Aquí tenemos una pieza hecha por él, original, y un retrato de él en casa de Jaroslav Britova. Una foto que yo tomé a raíz de que compartí con ella mucho tiempo, muchos años, mucho tiempo, yo la estuve visitando constantemente y hablando del vidrio. Y de cosas personales, porque a él le encantaba el whisky también. Y Jaroslav, para desarrollar esta técnica, se inspiró en el pad de ver. Entonces Jaroslav era una niña, su padre daba clases de vidrio soplado con soplete, de vidrio en soplete, disculpen el término mal utilizado, en los colegios de Jeles Nibrod, y era escultor de profesión. Entonces él le contagió este gusto por la escultura y a Jaroslav allí. Juntos empezaron a investigar. Y se centraron en el pad de ver, esta técnica francesa que consistía en amalgamar polvos de vidrio dentro de un molde para después fundirlos hasta cierto punto de fusión, como nos explicó fenomenalmente y maravillosamente Miram de Giore. Y entonces, bueno, se puso a investigar qué tipos de moldes utilizaban, cómo los utilizaban, etc. Ella se inspiró particularmente en Víctor Almaric Walter, que son escultores de la segunda generación de pad de ver, que se abocaron más al lado escultórico del pad de ver y menos al decorativo. Porque ella quería una técnica para la escultura. Ella dijo, yo soy escultora, quiero una técnica para la escultura. Se me va la voz porque me pongo nervioso. Ah, ¿qué ha pasado? Voy bien de tiempo. El otro escultor que influenció grandemente a Yaroslava, o bueno, el otro artesano, es Gabriel Argy Russo. Si alguien habla francés, lo pronunciará mejor que yo. Y él también tiene esta característica, también segunda generación, de grandes cantidades de vidrio. Si vemos y analizamos un poco la producción primera de pad de ver, notamos que hay poca traslucidez, que tiene un grosor muy fino, que las paredes del objeto son finas, etc. Y si nos acercamos a esto, vemos que el grosor comienza a ser mayor, que hay mayor transparencia, hay una mayor diversidad de colores. Total. Sí, 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 es que me pongo nerviosa. Me pongo nerviosa, es que hace tanto que no lo hago. Y con todo lo cual, vemos por dónde van los tiros y en las curvas de calor, precisamente. Y es ahí, en las curvas de calor y en los moldes, en donde se interesó Yaroslava y en lo que trabajó. Voy a poner aquí un video. Ay, no se pone el video. ¿Se le puede dar play? Es Yaroslava hablando. ¿Se le puede poner play? Sí. Son 30 segundos. ¿No? Ay, a ver si se puede. ¿No? Qué pena. Bueno, es un video en donde Yaroslava habla de la diferencia entre Pat de Ver y Kiel Casting. Hay una diferencia. Sí, sí la hay. Tanto la aproximación conceptual hacia el vidrio como la técnica en sí, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene de diferente el Kiel Casting? ¿Y qué es lo que ella visionó y llevó a cabo? Y se casó con Liebensky por eso. Es. Bueno, bueno, bueno. Se amaban profundamente. Se amaban profundamente. Pero se vincularon artísticamente muy fuerte y ella aportó una cosa y el otra. Ella aportó la parte técnica muy sólida. La monumentalidad. Y este fue el primer ejercicio que ella hizo de vidrio transparente en relieve escultórico. Lo hizo para graduarse de la licenciatura de artes en la Academia de Praga y la pieza, bueno, la adquirió un museo rápidamente. Este es Pelehoff. Cuando ella empezó a trabajar, pidió trabajo en aquel entonces contexto político y le dieron trabajo en Pelehoff. Ella lideró el equipo de Pelehoff, que son los que actualmente están especializados en fundir vidrio, y gracias a ella y a sus intenciones de llevar siempre a monumental el vidrio, se establecieron vinculaciones con Chesky Ustav. Es una institución de investigación enfocada en el vidrio que dejó de existir en el año 2002, pero que en ese momento estaba muy fuerte y con ellos colaboraron para decir cuáles van a ser las primeras curvas, porque en ese entonces todavía ni bullseye, no había uroboros, no había nada, gáfer. Entonces con los vidrios que había, ¿qué podíamos hacer? Y que podíamos modificar a sí mismo en los vidrios para que hicieran eso que necesitábamos hacer. Eso hizo Yaroslava durante muchos años, y ese es Pelehoff actualmente, en el 92 la compró Esdenek Lohotsky y Oldrich Pliva, eventualmente se la quedó Lohotsky, y es una compañía que funde vidrio para artistas de todo el mundo, entre ellos yo. Este es el trabajo que hizo Stanislav Livenski y Yaroslava Britova, todos lo conocemos y tal. Y es entonces, claro, cuando yo llego a... ¿Por qué llego yo a la República Checa? Yo estuve en Pilchuk, y atrás ahí está Paul Marioni, es Yaroslava Britova, en frente del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, en la Glacier Conference del 94. Está mucha gente, está Dana Samechnikova, está Jean-Luc Olif, está Isabel de Ovaldía, gracias María Luisa que me he ido a identificar a varios, y está Eva Blaschákova. Ella fue a México, ojo, Livenski no quiso ir, porque Livenski en México no le gustaba mucho. Pero Yaroslava estaba fascinada por México, y ella decidió ir ahí. Y cuando fue esta vez a México, le dijeron que sí quería hacer un viaje dentro de México, y dijo que sí, que quería ir a Chichen Itza. Y entonces fue a Chichen Itza, y se subió a la pirámide, porque todavía se podía, ahorita ya no, se metió y vio ahí que había un jaguar con los ojos de jade verdes. Y entonces, regresó y le dijo a Livenski, vamos a hacer una pieza que se llame Green Eye, Zelene Oko, que es famosísima, vamos, en Corning luce bellísima. La hicieron en muchos tamaños y tal, es una pieza icónica. Entonces cuando yo salí de Pilchuk, gracias a una beca que me dio Paul Marioni, le escribí a Yaroslava, y me dijo, ven, y bueno, nos conocimos, establecimos una amistad, y una de las cosas que ella siempre me recalcó es, tú sabes componer para vidrio, o sea, tú, como que sabes componer para vidrio, y yo así, plop, o sea, claro, Yaroslava era, para mí, un ídolo, y me intimidaba. Y bueno, efectivamente, yo había hecho una tesis de escultura, en el Instituto de San Miguel de Allende en México, acerca de composición, porque la composición siempre me ha interesado, en tanto que relación gravedad con volumen. Yo empecé una experimentación con la cerámica, y poco a poco se fue desarrollando, establecí más o menos una línea de experimentación, de estudio del volumen, que consistía en estructura, volumen y superficie, como los huesos, los músculos y la carne, que eso lo podemos tratar al vidrio, como ha mencionado Miriam, y también hice un estudio de contracción. Todo este bagaje me vino fenomenal, para hacer esculturas de vidrio. Entonces yo llegué a visitar a Yaroslava con esta escultura, que era pequeñita, que después se transformó en esto, y después se transformó en esto, y después en esto. ¿Pueden ver la progresión de color? No, no, la misma dimensión, es el mismo molde. Sí, sí, pero el color, vamos con lo conceptual del vidrio, ¿no? El color... No. ¿En serio? Me lo salto. Me lo salto. Dame cinco. Bueno, vale. Total, que me dijeron, mira, tienes que entender el vidrio, pero que no sea un caramelo, que sea aquello, una visión de la escultura racional. Vale, y esta fue yo según mi graduación. Vámonos rápido. Entonces, está ahí toda una teoría de la escultura, hay una teoría del vidrio también, control de viscosidad, de todo lo que vimos. Llego a Málaga unos años más tarde, empiezo a explorar con vidrios, con lo que tenía accesible, pero son vidrios de los que yo no controlo fuentes ni procedencias, entonces no me sirven. Exploro con vidrio flotado, que es un vidrio accesible, y la verdad que yo no tenía... Entonces necesitaba... ¿qué había por ahí? Vidrio flotado, control de estrés, porque es que si no tenemos control de estrés... A ver, que ahí está nuestro valor añadido también. Bueno, ¿qué pasa cuando no controlas? El vidrio empieza con todo un proceso de experimentación, porque este vidrio funde altas temperaturas, altas con respecto a los otros tipos de vidrio. Estamos hablando arriba de 680, mínimo 680. Los errores en los que podemos incurrir, por ejemplo, pues chupetones, contracciones irregulares, todo lo que tenemos que controlar con la escultura. Y establezco otra vez, digo, bueno, me voy a sentar y voy a hacer mi propia teoría de la escultura. El vidrio, ¿no? Entonces tengo principios estéticos y unos principios técnicos en los que me aboco. Mi propia teoría para mí, que a mí me sirve para orientarme, porque luego me pierdo haciendo. Entonces empiezo también, vengo de familia de ciencias, entonces me interesa la ciencia y tengo esta referencia, RE3 Glass, maravilloso. Son un grupo de investigación, el de TU DELF, que... Se metieron al kill casting, usaron la técnica artística para investigaciones científicas. Maravilloso. Está en línea. Precioso. Y trabajan, claro, con vidrios reciclados. Maravilloso lo que están haciendo. Ah, sí. Bueno, los rangos de trabajo, bueno, pues las temperaturas, todo lo que le pasa en el vidrio en esos rangos de trabajo, las transformaciones que vamos teniendo con la viscosidad y cómo lo vamos controlando. Pues ahí me meto, ¿no? Empiezo a hacer unas primeras piezas, hago pruebas y, bueno, me aboco en la dinámica del fluido, que es lo propiamente escultórico. ¿Cómo va a entrar el vidrio dentro del molde? ¿No? Y, bueno, pues ahí empiezo a hacer una experimentación. Las formas simples de cara abierta, pues son más sencillas de calentar y enfriar o de adquirir temperatura y de perder temperatura y las formas cerradas, pues son mucho más complicadas. Si a eso añadimos la contracción de la masa dentro del molde, pues tenemos ya un problema un poquito más grande a la hora de diseñar las curvas de calentamiento y enfriamiento. Pruebas, por ejemplo, que vean los errores, burbujas a punto de salir, temperaturas, toda una serie de pruebas que he hecho, las diferentes texturas de cómo se mueve el vidrio, cómo fluye al interior, las evidencias siempre son estas superficies planas. ¿Se acuerdan de la escultura verde-green-eye? Que era una superficie, vamos, un espejo. Eso debe ser. Pero claro, el vidrio flotado es un vidrio muy sucio, muy duro, muy reacio. Tiene algo bonito, tiene algo bonito. Y ahí es donde estoy bien enfocada, en sacarle eso bonito a eso tan difícil. Esta ya es una superficie decente, medianamente decente, muy buena. Y pesos, el peso siempre es un reto, en esto, entonces empecé con poco y he llegado a ocho. Y, bueno, la continuidad de esto, que son muchas, que si quieren lo hablamos en la comida, y mis grandes inspiraciones, Howard Vendré, me fascina. Y quiero mencionar también a Sandra Moneni, una catalana que vive por, bueno, que también ha hecho esto desde el año 2000, a otras cotas y con otra visión, pero siempre presente. Y pues muchas gracias. 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 Gracias.